... Saben que pueden contar con nosotros. Aquí van a ocurrir cosas grandes en los próximos meses con este play, pero lo importante ahora es que ustedes sepan que pueden siempre contar conmigo. Pórtense bien, ahí a clase tempranito, siempre llevarse del maestro, de los padres y deporte mente sana, cuerpo sano. Que Dios me lo ayude a todos. Lo ofrecido hoy se ha convertido en realidad. Lo ofrecido ha sido cumplido. Aquí están las camisetas para que ustedes disfruten de ellas, para que ustedes hagan deporte. Le vamos a dar las gracias, pelinoa, porque ya no está camiseta. Le vamos a dar las gracias, señor pelinoa, porque ya no está camiseta. Bastante lucho para la vida. ¡Bien! 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 ¡Bien!